Los Objetos Silvina Ocampo Alguien regaló a Camila Emsky el día que cumplió 20 años una pulsera de oro con una rosa de ruiz, que era una reliquia de familia. La pulsera le gustaba y solo la usaba en ciertas ocasiones cuando dio alguna reunión o al teatro o a una función de gala. Sin embargo, cuando la perdió no compartió con el resto de la familia el duelo de su pérdida. Por valiosos que fueran, los objetos le parecían reemplazables, solo apreciaba a las personas, a los canarios que adornaban su casa y a los perros. A lo largo de su vida creo que lloró por la desaparición de una cadena de plata con una medalla de la Virgen de Luján engarzada en oro que uno de sus novios le había regalado. La idea de ir perdiendo las cosas, esas cosas que fatalmente perdemos, no le apenaba como al resto de su familia o a sus amigas que eran todas vanidosas. Sin lágrimas había visto su casa natal despojarse, una vez por un incendio, otra vez por un empobrecimiento, ardiente como un incendio de sus más preciados adornos. Cuadros, mesas, consolas, biombos, jarrones, estatuas de bronce, abanicos, niños de mármol, bailarines de porcelana, perfumeros en forma de rábanos, vitrinas enteras con miniaturas, llenas de rulos y de barbas. Horribles a veces, pero valiosos. Sospecho que su conformidad no era un signo de indiferencia y que presentía con cierto malestar que los objetos la despojarían un día de algo muy precioso de su juventud. Le agradaban tal vez más a ella que a las demás personas que lloraban al perderlos. A veces los veía, llegaban a visitarla como personas en procesiones, especialmente de noche, cuando estaba por dormirse, cuando viajaba en tren o en automóvil o simplemente cuando hacía el recorrido diario para ir a su trabajo. Muchas veces le molestaban como insectos, quería espantarlos, pensar en otras cosas. Muchas veces, por falta de imaginación, se los describía a sus hijos, en los cuentos que les contaba para entretenerlos mientras comían. No les agregaban ni brillo, ni belleza, ni misterio. No hacía falta. En una tarde de invierno, volvía de cumplir unas diligencias en las calles de la ciudad y al cruzar una plaza se detuvo a descansar en un banco. ¿Para qué imaginar Buenos Aires? Hay otras ciudades con plazas. Una luz crepuscular bañaba las ramas, los caminos, las casas que la rodeaban. Esa luz que aumenta a veces la sagacidad de la dicha. Durante un largo rato miró al cielo, acariciando sus guantes de cabritilla manchados. Luego, atraía por algo que brillaba en el suelo, bajo los ojos y vio, después de unos instantes, la pulsera que había perdido hacía más de quince años. Con la emoción que produciría los santos el primer milagro, recogió el objeto. Cayó la noche antes que resolviera colocar con montaño en la muñeca de su brazo izquierda la pulsera. Cuando llegó a su casa, después de haber mirado su brazo para asegurarse de que la pulsera no se había desvanecido, dio la noticia a sus hijos, que no irrumpieron sus juegos, y a su marido, que la miró con recelo, sin interrumpir la lectura del diario. Durante muchos días, a pesar de la indiferencia de los hijos y de la desconfianza del marido, la despertaba la alegría de haber encontrado la pulsera. Las únicas personas que se hubieran asombrado debidamente habían muerto. Comenzó a recordar con más precisión los objetos que habían poblado su vida. Los recordó con nostalgia, con ansiedad desconocida. Como en un inventario, siguiendo un orden cronológico invertido, aparecieron en su memoria la paloma de cristal de roca, con el pico y el ala rotos, la bombonera en forma de piano, la estatua de bronce que sostenía una antorcha con bombitas de luz, el reloj de bronce, el almohadón de mármol a rayas celestes con burlas, el anteojo de larga vista con empuñadura de nacar, la taza con inscripciones y los monos de marfil con canastitas llenas de monitos. Del modo más natural para ella y más increíble para nosotros, fue recuperando paulatinamente los objetos que durante tanto tiempo habían morado en su memoria. Simultáneamente advirtió que la felicidad que había sentido al principio se transformaba en malestar, en un temor, en una preocupación. Apenas miraba las cosas, de miedo a descubrir un objeto perdido. Desde la estatua de bronce con la antorcha que iluminaba la entrada de la casa, hasta el dije con el corazón atravesado con una flecha, mientras Camila se inquietaba, tratando de pensar en otras cosas, en los mercados, en las tiendas, en los hoteles, en cualquier parte, los objetos aparecieron. La muñeca zíngara y el calidoscopio fueron los últimos. ¿Dónde encontró estos juguetes que pertenecían a su infancia? Me da vergüenza decirlo, porque ustedes, lectores, pensarán que solo busco el asombro y que no digo la verdad. Pensarán que los juguetes eran otros parecidos a aquellos y no los mismos, que forzosamente no existirá una sola muñeca zíngara en el mundo. Ni un solo calidoscopio. El capricho que hizo que el brazo de la muñeca estuviera tatuado con una mariposa en tinta china y que el calidoscopio tuviera grabado sobre el tubo de cobre el nombre de Camila Erskine. Si no fuera tan patética, esta historia resultaría tediosa. Si no les parece patética, lectores, por lo menos es breve y contarla me servirá de ejercicio. En los camarines de los teatros que Camila solía frecuentar, encontró los juguetes que pertenecían, por una serie de coincidencias, a la hija de una bailarina que insistió en canjearse los por un oso mecánico y un circo de material plástico. Volvió a su casa con los viejos juguetes envueltos en un papel de diario. Varias veces quiso depositar el paquete, durante el trayecto, en el descanso de una escalera o en el umbral de una puerta. No había nadie en su casa. Abrió la puerta de par en par, aspiró el aire de la tarde. Entonces vio los objetos alineados contra la pared de su cuarto, como había soñado que los vería. Se arrodilló para acariciarlos. Ignoró el día y la noche. Vio que los objetos tenían caras, esas horribles caras que se les forman cuando los hemos mirado durante mucho tiempo. A través de una suma de felicidades, Camila Erskine había entrado por fin en el infierno. Fin.